1 Protegen a jefes de estado, presidentes corporativos, empleados de empresas multinacionales que tienen operaciones en zonas de riesgo. Son prendas blindadas que resisten impactos de bala de armas calibre 38, 45, 9 milímetros y 357 magnum. Tenemos, por ejemplo, el armor t-shirt. El armor t-shirt es una prenda de uso interior que está blindada. ¿Y para qué me puede servir? Me puede servir si yo estoy acostumbrado a usar mi ropa. No quiero utilizar ropa diferente, no quiero utilizar una chamarra blindada. Esto me permite utilizarla debajo de mi ropa sin que se note que estoy blindado. Los altos índices de violencia se convirtieron en la razón de ser de este tipo de prendas, que van desde camisetas hasta chamarra. El asunto es que siempre la prenda esté cerrada. Porque si la prenda está abierta, yo lo que voy a generar es un hueco balístico. ¿Sí? Y para ello es que nosotros manejamos en todas nuestras prendas esto que se denomina traslape. ¿Por qué? Porque a la hora de cerrar, ¿sí? El cierre me generaría un hueco balístico. Entonces, detrás del cierre está este traslape para que me proteja. Después de realizar un estudio de mercado, la empresa decidió fabricar cinco modelos que se adaptaran a las necesidades del cliente, como el clima o el tipo de evento al que acuden. El peso promedio de cada pieza es de 1,200 kg y son totalmente lavables, ya que el forro blindado va debajo de la tela y se remueve. De acuerdo con la firma Miguel Caballero, los productos que ofrecen al mercado son chalecos para reporteros o guardias, chamarros de piel y camisetas de uso interior. Nosotros lo hacemos, obviamente tiene un cargo adicional, le tomamos 16 medidas del cuerpo al cliente y le hacemos una prenda a la medida y al gusto del cliente. El panel balístico se basa en una tecnología que absorbe el proyectil, uniendo capas de hidrógeno mediante el compuesto de nylon y poliéster. De tal manera, el tejido absorbe y retiene la energía. Se cierra automáticamente y tan pronto recibe el impacto. Y el producto está certificado frente a los gobiernos de 10 países. El otro producto que nosotros manejamos para cuidar, para proteger a estos personajes es el portafolio presidencial, que es una herramienta muy interesante. Yo te la mostraba anteriormente, es un portafolio que lo lleva a la escolta y a la hora de una agresión se suelta rápidamente y genera una pared, protegiendo al personaje de cualquier tipo de amenaza que pudiera tener. La firma se asegura de no vender prendas a personas relacionadas con el crimen organizado. Por ello, cada prenda viene con un identificador. No se vende a clientes particulares y la información de cada comprador se investiga para corroborar la identidad. El Universal El Universal El Universal El Universal El Universal CC por Antarctica Films Argentina